Ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras y legisladores, he tenido por costumbre parlamentaria respetar a mis adversarios. Hoy no varío mi posición. El senador Dante, delgado de Movimiento Ciudadano, ha expresado un discurso desde mi punto de vista duro, en donde por pasajes pudiera coincidir en uno de ellos, pero en el contenido y en el mensaje que tras el escrito que elaboró, expresa no podría coincidir. Sí, hay un desencuentro en el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, hay un desacuerdo interno entre los pares. Sí, es una alerta y es una alarma que no podemos ni debemos soslayar. Creo que el Senado de la República es la institución que debe vigilar por el funcionamiento adecuado del tribunal electoral, dado que la fuente de origen y de legitimidad en su elección es el Senado de la República. En lo que yo no puedo admitir, senador, es en sus derivaciones y conjeturas desproporcionadas. ¿Qué tenemos que ver con el PAN? ¿Qué tenemos que ver con con el PRI? Lo que tenemos que ver con ellos es una actitud de respeto como la tenemos con usted y con su bancada. Son especulaciones fuera de toda proporción. Y lo que rechazo tajantemente es cómo usted con su habilidad trata de mezclar a nuestra candidata, la doctora Claudia Chainbaum, en una especie de conspiración totalmente imaginaria. No, no lo podemos admitir. No tenemos necesidad, porque estamos en una posición de aceptación y de ventaja en el país. Y yo le diría, sí estamos preocupados por el tribunal. Sí debemos estar preocupados por el tribunal. Pero intentar decir que es una crisis constitucional y que si no se resuelve en las próximas horas, va a haber una debacle extraordinaria, me parece una exageración. Sí, también le digo, intentamos el acuerdo. Yo soy hombre de acuerdos. Usted y yo platicamos y yo creo que debimos haber llegado a acuerdos. A mí no me deshonra, ni tampoco me avergüenza que yo pueda platicar con el PAN, con el PRI, con el PRD y logremos construir mayorías calificadas. Usted siempre ha sido un hombre de palabra. No necesitamos difundirlo ni publicarlo. Cuando nos ponemos de acuerdo usted y yo, se cumple la palabra. Y eso lo debo de reconocer. Pero me parece un exceso que se intente, senador Dante, ahora con este desencuentro, echar la culpa a Morena que ya hay un primor con un PAN sin brújula. No lo acepto, al menos yo en Morena. No lo acepto. Y por eso yo quise generar una posición clara por parte de mis compañeros del grupo parlamentario. Tenemos la mejor precandidata, Claudia Chainbaum. Está arriba en todas las ventajas y en todas las encuestas. ¿Qué necesidad tenemos de tener ninguna complicidad con nadie? Queremos un tribunal legítimo y constitucional porque vamos a ganar la elección presidencial. Se lo aseguro, senador Dante, y no necesitamos ayuda de ningún poder fáctico, de ningún tribunal con complicidades. Creemos en la Constitución, creemos en la ley. Y yo me gustaría, senador Dante, que no cerremos el capítulo del acuerdo. Hoy no se cierra el Senado. Sigamos platicando. No se desespere. Hay periodos extraordinarios. Yo sí creo que podemos ponernos de acuerdo. Y eso no es una deshonra ni para usted ni para mí. Le solicito amablemente que intentemos continuar dialogando para construir el acuerdo que México merece. Se lo suplico parlamentariamente. En lugar de generar animadversión, desencuentro y rispidez, mejor busquemos coincidencias. Y si las coincidencias nos unen y a todos nos respaldan, podemos construir el México que todos queremos. Por su atención, muchas gracias.